El pueblo americano si quiere venir a Cuba y si quiere venir aquí a hacer turismo aquí a Cuba, que Cuba es el principal polo de turismo de los cruceros y de todo es Cuba, por eso es que vienen a Cuba, porque el principal objetivo de ellos es venir a Cuba y endurece la sanción y hasta para el mismo pueblo americano le perjudica y a nosotros más, le perjudica más todavía, por eso aquí no va a poder venir a hacer nada, nosotros nunca nada nos va a mandar, que le quede claro eso bien a él. La verdad es que es un maldito, es un maldito, el gobierno debería hacer lo mejor para sus personas. Es un maldito, siempre piensa sobre el dinero y no piensa sobre la gente y sus hearts. Y nos sentimos muy deprimidos porque todos esos problemas también nos traen problemas a nosotros, ¿me entiendes? Tanto económico como psicológico, desde muchos puntos de vista, te das cuenta y entonces, pero nos cansamos, se dijo aquí batallando. It's just kind of sad that it affects so many people, the way the governments can't get along, so I'm very disappointed. Desde su cuenta de Twitter repudió la nueva medida anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense. El canciller afirmó que el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y su aplicación extraterritorial es un ataque al derecho internacional y a la soberanía de todos los estados. Y agregó, constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo y es una flagrante violación de los derechos humanos de todos los cubanos. Gracias por ver el video.